En compañía del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Bañe, a quien le agradezco no solamente su gran o finalidad, sin preocupar, sino también su enorme apoyo a este proyecto. El concurso del gobernador de este proyecto difícilmente se hubiera podido realizar. Este proyecto, que tiene una inversión de más de 2.000 millones de pesos, 33 aerogeneradores, como ya se ha comentado, un proyecto innovador que tiene las más avanzadas tecnologías. A mí me da mucho gusto que en una zona en donde jamás hubiéramos soñado con este progreso y desarrollo, hoy se está aprovechando el potencial que tiene Puebla. Y con ello, poder poner a Puebla a la vanguardia, como lo hacemos el día de hoy, con este parque de energía eólica, pero creo que proyectos como este nos demuestran que vamos por el camino correcto.